¿Tú para qué viajas siempre a Estados Unidos? ¿Qué te has ido desde chiquita? Para que me operen y poder correr. Ah, mire tú. ¿Para que te operen de qué? Para poder correr. ¿Te operan de las piernitas? Sí, para poder correr. Ay, ¿tú quieres correr? ¿Y cuando te operan te dicen que eres bien valiente? Sí. Sí. ¿Lo que más quieres es correr? Sí. Con él es mío. ¿Y qué? Para que no me caiga y que quiero correr. Porque ahorita no puedo correr porque no me ha operado. Porque claro, no tengo operado. Y el otro día corriste y te caíste y te golpeaste este bracito, ¿verdad? Sí. ¿Y duele? ¿Qué? ¿Te está doliendo o no? Es que ya había tomado una placa y... ¿Qué te salió? Un poquito estaba mal. Pero también un poquito bien. Sí. Es que estaba un poquito rotita. Estaba un poquito rotita el brazo. Estaba un poquito. Pero es poquito nomás. Sí. ¿Y en la piernita que tienes? Es que no puedo, no puedo... Es que cuando estoy sin febla, no puedo caminar. No puedo caminar. Entonces, si le quitan eso, no puede caminar. Pero hoy día, Victoria, va a venir una mujer muy linda y muy buena. Además, ella también tiene su hijita. Y ella va a bailar para que a ti todo el país te ayude. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, le voy a hablar a tu mami. Espérate un ratito, espérate un ratito. Muchas gracias, Blanca, por estar aquí. Solo 30 años de una mujer tan valiente. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por habernos invitado, por ofrecernos esta ayuda. ¿La quieres cargar? Sí. Por favor. Sí, porque te veo temerosa de que se vaya a ir y que se vaya a caer o golpear. Una bendición tu hija, pero también es la mujer que te ha hecho a ti, es la niña, es el regalo de Dios que te ha hecho a ti ver tus capacidades. Tú no crees en nada, tú derribas todos los argumentos. Te felicito, te felicito porque tú has llegado hasta donde has debido llegar para ayudar a tu hija, Filadelfia, ¿verdad? Sí, cuando Victoria nació nunca nos imaginamos que podía traer esta condición tan especial. Cuando vi sus piernas nos dijeron que ya nunca iba a caminar. Nosotros no creímos en eso y luché, y luché. No es fácil vivir en un país lejos, sin familia, sin nada. Y a pesar de eso tener que pasar operaciones, que pasar muchas, muchas cosas viviendo en casas como, en casas de ayuda. Sin tener a alguien que nos dé un abrazo o nos diga, va a estar bien, las cosas van a estar bien. O sea, regresabas de dejar a tu hija en el hospital a la casa de ayuda donde no conocías a nadie y estabas sola. Sí, no conocíamos a nadie. Cuando dicen no conocíamos, ¿con quién viajaste? Solo viajamos Victoria y yo. Por eso Victoria se quedaba en el hospital y tú regresabas a la casa de ayuda sola. Sí, sola, los doctores se vuelven nuestros amigos, las enfermeras, nuestros abrazos. No tenemos más nadie que Victoria y yo. Y hoy Victoria deberá ser sometida, es lo que necesita, a la siguiente operación. Y hasta los 17 años se someterá a muchas más. Ella tiene ganas, y tú seguramente también, de ayudarla. Por eso es que hoy, entre las personas que colaboran y que muestran su solidaridad, está Majo Mantilla. Quien ha venido, pero no saben lo profesional que es, quien ha venido a cada ensayo para hoy ayudar como quiere hacerlo a Victoria. Ella caracterizará a Lady Gaga. ¿Podemos ver los ensayos, por favor? Tengo mucha energía, ya estoy lista para empezar a ensayar con Arturo Chumbe para el desafío de Gisela. Me voy a convertir en Lady Gaga. ¿Cómo? No lo sé. Hoy es el gran día, estoy esperando impaciente que llegue la noche para mostrar en el desafío todo lo que he aprendido. Gracias a Arturo Chumbe y a Rodrigo Viola. Estoy segura que por ti, Victoria, me voy a expresar tanto, que hoy día me convierto en Lady Gaga. ¡Regia! ¡Regia! Señor director. Música, por favor. Vamos con Majo Mantilla. Hoy como... Lady Gaga. Adelante. ¡Adelante! 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 Música, por favor. ¡Hadlo es! ¡GUA! ¡Guau! ¡GUA! 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 ¡Gracias! ¡Mirenla! Extraordinario el cambio ¡Mirenla! ¡Mirenla! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Extraordinario señores ¡Majo! ¡Por Dios! ¡Extraordinario! ¡El aplauso fuerte! ¡Mujeres bajo! Por favor, un fuerte aplauso para la caracterización tan bien lograda, el profesionalismo y la calidad de bajo mantilla en escenario ¿Cómo te sientes? Es que me he quedado en shock ¡Estás bella! No, gracias, gracias a Nailón que me caracterizó y a Arturo Chumbe a Rodrigo Bailón que estuvo conmigo en la coreografía y a todos estos... Viola, Viola, perdón a todos estos espectaculares bailarines y a ti, Gisela Paloma ¡Oh, por favor! Yo no sé si nuestro director nos pueda poner de repente algo en repetición para que podamos ver de Lady Gaga y que ella pueda verse porque ha sido increíble me avisan si puede hacerlo por favor, Deni si puede hacerlo nuestro director avíseme por favor pero la verdad es que nos has dejado sorprendidos ¿Cuánto tiempo has estado ensayando? Bueno, hemos ensayado tres días durante la semana tres horas durante esos días pero yo quería agradecerte a ti, Gisela por la oportunidad porque me das la oportunidad de ayudar a Victoria y uno no debe no debe pues este... obviar esta clase de ayuda que ver el dolor de un niño es... no tenemos que estar ajenos a esta triste realidad no imagina para Victoria que... Gracias Maju y en realidad es tan difícil hablar con Maju porque te veo y digo es Lady Gaga es de verdad lo has hecho es que es como... claro, convertirse en otra persona eso ha sido gracias Maju porque de verdad vi cuando Sofía Franco pasó un desafío acá vi también como te mencionaba que ella haya ayudado gracias por ayudarnos y por... por... por ayudarnos a ayudar a eso para finalizar yo quería decirte una cosita y Gisela yo en una entrevista hace poco para 2 a la N yo sé que dijiste que tenías muchas cosas que querías lograr muchas cosas que querías hacer para ayudar a los demás y déjame decirte que lo estás haciendo sábado a sábado y yo creo que las felicitaciones en vez para mí son para ti no, no, no para nada estoy pero ni ni en la puerta de hacer todo lo que lo que debiera pero sí puedo decir que algo que me sale definitivamente estos son los programas que me gusta hacer me encanta tenerlos me encanta tenerte me encanta saber que hay gente profesional que pisa el escenario y que se puede hacer lo que ustedes hacen gracias de verdad gracias y quiero decirle a Guayabera Sucia a mi amigo Álvaro González que se que se acerque a la pantalla porque aquí viene su nieta y su hija gracias a lo que ha hecho Maju Mantilla esta noche viste lo que hicieron Victoria viste no has visto todo lo que esta mujer ha hecho de verdad que impresionante gracias American Airlines pasa por aquí Maju gracias American Airlines y a su director para Perú Santiago Mota ellos les regalan a Victoria y a su mamá los dos pasajes Lima Filadelfia Lima que necesitan para que Victoria se realice la siguiente operación gracias American Airlines gracias American Airlines así se hace así se hace de líneas aéreas no importando todo el éxito que tengan aquí nos mostramos solidarios por eso quiero destacar el que el señor Santiago Mota director para Perú de American Airlines nos haya regalado estos dos pasajes porque la verdad no saben lo que nos cuesta llamar a todas las personas conseguir los pasajes en las líneas aéreas a veces tienen tanto éxito que no les interesa ayudar yo sé Santiago Mota que ustedes como American Airlines tienen muchísimo éxito que bueno que quieran seguir ayudando en nuestro país gracias gracias de verdad la clínica Morillas la clínica Morillas y el doctor Morillas regalan cinco mil soles para la bolsa de viaje que Victoria necesita ¡Uy! mi amiga Flor Soto a quien conocí en un diplomado con sus famosas carteras TISA regalan cinco mil soles bien carteras TISA buenísimas van diez mil soles Inmobiliaria Britania y el gerente general señor Manuel Coelho cinco mil soles más quince mil soles más dos pasajes Lipo Center que bueno que los cirujanos se pongan Lipo Center y el doctor Dante Castro le obsequian a Victoria juguetes vestidos y lindos regalos porque su cumpleaños fue hace poco y no pudo celebrarlo y ahí está todo lo de Frozen para ti mira con todo mira ve Maju con todos sus disfraces de Frozen para que tú los uses y ahí está todo mira todo lo que te gusta y ahí está Peppa de Pig y todos mira todo para ti feliz ¿estás contenta? ay que lindo es tener muchas muñecas ¿no? y un país que te ama ¿te vas contenta? sí feliz muchísimas gracias no esperaba tanto la verdad vamos a poder hacerlo gracias a la ayuda de todos mil, mil, mil gracias a todos muchas, muchas gracias muchísimas gracias a la señora Maju Mantilla que hoy nos super ayudó Dios te bendiga y te dé mucho más Maju vámonos ahora sí ¿a dónde? la semana pasada estuvieron también conmigo y entregamos todo lo que le prometimos a Micaela cuando Bania Bludow también se caracterizó veamos el video de entrega por favor la semana pasada conocimos a la pequeña Micaela ella sufre de hidrocefalia enfermedad que no le permite ver bien ni moverse su padre Daniel lucha día a día por sacar adelante a su hija tratando de cubrir sus necesidades Bania Bludow se sometió a una transformación completa para interpretar a la cantante Billions y bailar al ritmo de single ladies logrando así la ayuda que ella necesitaba agradecemos al hospital Villa Salud el único hospital con tecnología médica avanzada en el cono sur a su gerente general doctora Elizabeth Ramírez y a sus gestores médicos quienes ayudarán a Micaela con un tratamiento completo en terapia física de lenguaje evaluación nutricional y pediátrica por todo un año gracias a la clínica doctora Augusto Cáceres la única en el Perú con los más avanzados equipos y tratamientos láser para la piel y cabello que otorgaron 5 mil soles un agradecimiento especial a grúas Viasa con 15 años de experiencia calidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad